Música Primero partimos las berenjenas por la mitad Vamos haciéndole rajas a la berenjena porque ahora la vamos a meter en el horno para que se hagan bien por dentro le echamos un poco de aceite y una vez que esté el horno caliente las vamos a meter dentro las vamos a dejar hasta que estén blandas Mientras en una olla vamos a ir cortando una cebolla medio pimiento verde un pimiento rojo pelamos dos calabacines lo cortamos en rodajas y ahora vamos a cortarlo en trozos pequeños y lo echamos también en la olla le añadimos el aceite lo movemos bien lo tapamos y lo llevamos al gas para que se vaya pochando todo Mientras tanto estaremos pendiente de las berenjenas y cuando estén las sacamos del horno y ahora lo que vamos a hacer es con un cuchillo vamos a ir cortando por los bordes de la berenjena para despegarla de la piel para despegarla de la piel yo daré una cuchara con mucho cuidado de que no se rompa la piel vamos a sacar la berenjena despegándola suavemente de la piel y la vamos echando en otro plato vamos a ir corto y la vamos a ir cortando Tenemos todas sacadas de toda la piel Vamos a coger unas tijeras Para que sea más rápido Y vamos a ir cortándolas Para que se queden en trozos más pequeños Vamos a añadirle dos ajos cortados Y carne picada Lo movemos todo muy bien Separando muy bien la carne picada Con una cuchara de palo Y lo mezclamos todo Lo tapamos y dejamos que se haga todo junto Y mientras tanto a la base de la piel de la berenjena Le vamos a echar queso rallado O queso en lonchas Da lo mismo Yo normalmente le suelo echar abajo Un queso en lonchas Y ya arriba del todo Cuando ya está Todos los ingredientes Pues ya le he hecho el queso rallado Un chorreón de tomate frito También un chorreón de nata líquida para cocinar Un poco de sal Pero no os paséis mucho Porque también lleva sal Todo el sofrito que hemos hecho Y una vez que ya está el sofrito hecho Y añadimos las berenjenas La berenjena se la añado Al final Porque Tarda menos en hacerse Que el resto de los ingredientes Entonces cuando ya está casi hecho el sofrito Es cuando le añado la berenjena Echarle un poco de sal Cuando estén todos los ingredientes Dentro de la olla Y volvemos a mover muy bien Lo tapamos Y lo dejamos hasta que esté la berenjena Cuando estén Le vamos a añadir Nata líquida para cocinar Lo volvemos a tapar Lo dejamos reposar un rato Y después le vamos a añadir También tomate frito Lo volvemos a dejar Y cuando ya esté El sofrito Preparado Vamos a ir rellenando La piel de las berenjenas Y después le vamos a añadir La piel de las berenjena Y después le vamos a añadir Y después le vamos a añadir último porque ahora lo volveremos a meter en el horno para que se gratine las berenjenas y el queso queso está gratinado y pasado este tiempo así es como quedan las berenjenas rellenas y 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